Realmente hoy han sido testigos de ustedes a través de los medios digitales la persecución política por la cual estoy sobrellevando de manera personal por ser la prefecta del Santo Domino de Los Ángeles. Hemos comunicado a autoridades nacionales desde hace seis meses atrás estamos viviendo una persecución política tenaz a través de calumnias, a través de mentiras, por medio de algunos troles falsos digitales y medios de comunicación digitales. Sin embargo, el día de hoy la Fiscalía ha allanado la institución como prefectura el despacho, en mi casa, de manera personal, justamente yo estuve en mi casa al momento cuando llegó la Fiscalía. Hemos brindado todas las facilidades del caso, toda la documentación que solicitaban, revisaron absolutamente todo, llevándose mi iPad personal, mi celular para la investigación, el celular de mi esposo y alguna documentación que encontraron en los archivos de la oficina de mi casa. Sin embargo, al mismo momento, se trasladaron a la institución, a la ciudad provincial, buscando documentación solamente de una obra, una obra que a Santo Domingo le está dando mucho, una obra que por decisión política de un consejo legislativo responsable por medio de un convenio dio a la empresa, Santo Domingo Construye, la viabilidad para que pueda ejecutar esta maravillosa obra. Bueno, en una de sus fases, porque ustedes saben, como medios de comunicación, que encontramos una problemática jurídica bastante grande de los quince kilómetros que abarcan desde KFC hasta la Unión del Plancho. Y de manera responsable, esta prefecta, el señor viceprefecto, y los consejeros nunca decidieron darle estos quince kilómetros a dedo absolutamente a ninguna empresa. ¿Por qué? Porque había un problema jurídico grande, un contrato con dos empresas dadas por los dos prefectos anteriores sin financiamiento de parte del Banco de Desarrollo. Porque el primer día que llegamos a esta institución, el primer documento que llegó fue la terminación multilateral a un crédito porque se había incumplido una de las fíos de parte de la ex-prefecta. Sin embargo, de manera técnica empezamos a trabajar en los estudios viales de la fase que no existía en la institución y eran los primeros siete kilómetros que abarcaban desde sueños de Bolívar hasta el sector KFC. Obteniendo una viabilidad técnica de parte del Ministerio de Transporte de ese entonces para que con recursos propios de peaje iniciemos la ejecución. Hoy, a un 60% ya había ejecución. Hoy, tenemos ya trabajado por parte de la Procuraduría Síndica las explotaciones que se requieren para seguir ejecutando las últimas tres o cuatro cantarillas que faltan para esta obra. Esta es la obra que viene la Fiscalía a investigar. Es lo que comunicó el señor fiscal que vino desde Pichincha a hacer esta investigación. Y mi pregunta era, ¿por qué no se vio con los fiscales de Santo Domingo de Los Ángeles? La persecución política viene desde Pichincha. ¡Wow! ¡Perfecto! Hagan lo que ustedes tengan que hacer, señores fiscales. Busquen la documentación que ustedes necesiten. Estamos a la hora. Esas fueron las palabras mía y de mi esposo. ¿Por qué? Porque se ve claramente la persecución política que se está viviendo en Santo Domingo de Los Ángeles. De parte de políticos frustrados. Esto, lo que sucedió hoy, algunos periodistas, medios de comunicación, compañeros de ustedes, me lo anticiparon. Y seguido. ¡Suscríbete al canal!